Muy buenas a todos, soy Cedom, esta vez me he ido un poco más lejos de casa Estamos en los Alpes señores, aquí empieza el Tour de los Alpes Offroad 2019 Así que si queréis conocer un montón de pistas espectaculares como esta Disfrutar de estos paisajes increíbles y queréis ver las pistas más espectaculares que nos ofrecen los Alpes Tendréis que seguir esta serie de episodios del canal Bueno, así que ser todos bienvenidos y bienvenidas a los Alpes Offroad 2019 ¡Empezamos! El primer track de nuestros Alpes Offroad A ver qué os parece esta serie de pistas que os voy a presentar Bueno chicos, ahí nos vamos ¿Qué os parece? Bueno, vamos a ver, vamos a empezar El track de Sommelier es un track de unos 25 kilómetros, ¿de acuerdo? Empieza muy cerca de Bardonekia El Col de Sommelier es la pista sin asfaltar transitable legalmente más alta de Europa Llegas hasta 3.000 metros y puedes llegar con tu moto Con tu moto, con tu coche, con bicicleta, lo que quieras, ¿vale? Bueno, ya veréis que hay unas vistas impresionantes, increíbles Bueno, a los pies del Col de Sommelier hay un refugio que tiene bastante afluencia Y se concentra bastante gente ¿Por qué? Porque es fácil de llegar aquí en vehículo, en turismo, en SUV o como queráis llamarlo Y estás aquí rodeado pues de la naturaleza y de las vistas más increíbles que te puedas encontrar Y hay que pagar Ahora sí que flipo Hola ¿De qué año? ¿De qué año? ¿De qué año? ¿Se está bien? Sí ¿Se está bien? ¿Se está bien? ¿Se está bien? ¿En 2017? Sí ¿Se está bien? Ok, ok Bueno Pues ya veis que como en todos los lados te atracan Esto antes era gratis Y cuando digo antes era en 2017 Y ya veis que ahora hay que pagar Pues que bien Bueno, como os iba diciendo Aquí hay un refugio bastante famoso Ya veis que está bastante lleno de coches Y de motos, ¿vale? Aquí se celebra la concentración de la Estela Alpina Creo que es el segundo fin de semana de julio Es una concentración que junta muchas, muchas motos aquí, ¿de acuerdo? Hay que llegar arriba del todo Y no todos los años se puede Porque la primera vez que vine aquí estaba todo Aún había mucho hielo Y la verdad que tuve que volverme sin poder subir Subí en 2017 Que esa vez sí que podía subir ¡Guau! Mirad que cascada Madre mía, impresionante, ¿verdad? La vista que tenemos Gana con cada metro que hacemos Chao Y el tío de la furgo subirá aquí, ¿eh? Ya lo verás Mirad que guapo Que pasada Vamos Ahí lo tenéis El sommelier ¿Por qué el primero? Aparte de que es uno de los más impresionantes Y el más alto, evidentemente Cuando vengo a los Alpes Es la tercera vez que vengo No es que venga cada año Pero es la tercera vez que vengo Me voy directo hasta Bardonequia, ¿vale? Son unos 600 kilómetros más o menos de autopista Y te llegas hasta Bardonequia Hay que coger el túnel del Frijus Es un túnel de pago Vale 30 euros Pero te ahorras un montón de tiempo Y así Si tienes pocos días Como es mi caso Aprovechas ya el primer día Para empezar a A ponerte por estos parajes impresionantes Bueno, ya habéis visto que este año lo han puesto de pago La única pista de pago que había hecho yo hasta el momento Es la vía del sale La vía del sale la veremos de aquí 3 o 4 blocks Creo que 4 O 5, no sé, como lo voy a organizar aún Pero... Es una pista que ya sabía que era de pago Pero vale mucho la pena Es impresionante también, igual que esta Pero ya hace tiempo que es de pago Esta... No sé si es este el primer año que es de pago O quizás el año pasado ya era de pago Pero en 2017 era gratuita Este año ya veis que ya han visto el negocio ¿Qué os parece? ¿Qué os parece esto? Increíble Y este retrovisor que me está dando el coñazo hoy El primer año que subí No pude subir, ¿vale? Estaba todo helado Aquí había una lengua de hielo Que ya era augurio de que más adelante no se podría subir Y en 2017 por aquí pasabas pero... Pasabas entre unos 2 metros de hielo También es verdad que este año ha hecho calor Y... Bueno, la cosa está mucho, mucho mejor ¡Guau! Mirad esto Vamos a verlo un poco más de arriba, ¿no? ¿Vale? 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 Vamos a verlo un poco más de arriba Así que... ¿Vale? No sé si es que... No sé si es que las otras veces he venido a principios de junio o que pasa pero... hoy esto parece una rambla bueno no es como la carretera de la costa pero hay mucha gente la verdad aquí uno normalmente está medio perdido no solo del todo porque ya os he dicho que es una es un track muy popular muy bonito pero se está tranquilo y la verdad que hoy pues bueno, no paran de subir motos no sé que pasa pero bueno en fin nosotros a lo nuestro bueno aquí la cosa se complica un poco más pero la verdad que hoy está seco ya os he dicho que la primera vez que subí estaba helado chao gracias como ahora esto está ya seco sin hielo se nota un montón porque hay mucha gente la verdad que hay mucha gente que ya se atreve a subir si os gusta esto de los road y el trail y os está picando el gosanillo para hacer pistas una de vuestras metas será veniros aquí a los Alpes por eso os presento estas pistas pero es que mirad esto mirad esto, madre mía esto es para volver una y otra y otra y otra vez mirad que pedazo de vista tenéis que venir aquí bueno aquí esto está muy roto con la cámara es lo de siempre no se ve ni la subida ni la dificultad pero si me subo aquí aunque la cámara engañe la perspectiva la tenéis subir aquí al Col de Sommelier no es para el primer día ya os lo digo pero tampoco es para super expertos es decir, aquí suben subs he visto un Fiat Panda de esos 4x4 que quiere decir eso pues que no es tan imposible no es de enduro aquí no paran de subir maxi trails cada uno va a su ritmo es diferente si vas con equipaje que si vives aquí al lado y te estás pegando pues una escapadita como la que nos hacemos nosotros por nuestra casa aquí pues yo y muchos venimos cargados con todas las cosas para pasar estos días y también la conducción es diferente ¿vale? no puedes ir al mismo ritmo con solo una mochililla y una botella de agua que he cargado con los trastos de comer cambiarse, dormir en fin varias cosas mira mira cuántos 4x4 que tenemos delante hasta una furgoneta 4x4 se ha atrevido aquí o sea que ya veis que esto y esto parece un poco una rambla hoy ya lo veis mis amigos italianos vienen por ahí me han dejado pasar amablemente y es lo que tiene esto cada uno va a su ritmo ¿vale? no hace falta correr más ni menos hay gente que me pasará por aquí como un cohete y hay gente que bueno va a disfrutar de las vistas y va poco a poco o bueno como nosotros en nuestros primeros vlogs está empezando ¿vale? si estás empezando pues eso a poco a poco yo no sé si la cámara yo no sé si con la cámara se aprecia pero esto está muy roto hay que llantazos madre mía lo bueno de que esto sea una rambla hoy es que si pincho seguro que algún alma caritativa me ayudará bueno 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 ya quedó muy poco voy a pegar una pasada a la furgo a ver si me ve sí pues hemos llegado a la rambla del sommelier esto está petao vamos a probar hemos subido y aquí tenéis el sommelier chicos bueno creo que tenemos a un bip ya sé por qué tenemos hoy tanta gente aquí ese es Isaac Filiou no sé si lo conocéis de Twin Trial y bueno organiza entre otras muchas cosas organiza excursiones guiadas por aquí por los Alpes si no os atrevéis a venir solos pues es una muy muy buena idea ¿vale? muy buenas pues ya estamos aquí en el culto sommelier vamos a ver esto a cuánto está la pista transitable más alta de Europa pues ya lo veis 3.009 metros señores bueno como podéis ver esto ya está un poco más tranquilo y toca bajar estar a 3.000 metros es lo que tiene estás estás a finales de julio y estás a finales de julio y aún te vas encontrando nieve también es verdad que nos acaban de decir que hace 10 días aún había una lengua de hielo aquí justo antes del lago y que no se podía subir cuando os decía tenéis que venir aquí es por esto chicos mirad qué vistas que tenemos aquí esto es increíble increíble bueno esta visita bueno esta visita a los Alpes offroad va a constar de varios episodios espero que se enganchéis a todos los iré publicando poco a poco así tenéis tiempo de ir digiriendo toda la información y también nos van entrando más y más ganas cada vez cuanta piedra aquí frena caballo iremos yendo las pistas más guapas de los Alpes vale que crack llevaba el puño calefacto lo he puesto bueno es un viaje que tenéis que hacer tarde o temprano cuando tengáis confianza con la moto y ya estéis enganchadísimos al off que seguro que os va a pasar ya os lo digo desde ahora que os vais a enganchar al offroad este será vuestro destino está lejos hay varios amigos que me dicen es que está muy lejos y allá está muy lejos es verdad pero las vistas que tendréis aquí a la altitud que iréis por aquí no lo vais a encontrar en otro sitio al menos por aquí por Europa muchos de vosotros diréis esto está guapísimo pero no lo veo yendo solo vale bueno a ver así que os podéis os podéis mirar cualquiera de las empresas que ofrecen excursiones guiadas con guía con asistencia y así vais más tranquilo vais más tranquilos vale pero básicamente quiero que sepáis que hay un montón de empresas que hacen estas excursiones guiadas un montón y la gente que los ha hecho me consta que está contentísima me he encontrado con varios grupos por aquí y les encanta el plus de la seguridad que te da tener asistencia pues es un qué la verdad la verdad que vale la pena hoy de pura casualidad nos hemos encontrado al señor Isaac Feliu el señor Isaac Feliu para los que no lo conozcáis es un referente lo buscáis en Google ya veréis que es un crack y y y aparte de eso tiene una de estas empresas que os comentaba se llama Tuntrail él es el fundador si no me equivoco y encontraréis toda la información en su web ya os digo que no me sponsoriza ni me patrocina ni nada de hecho hace cuatro días le compré el neumático para venir aquí un descuentillo ¿no Isaac? en fin propaganda gratis claro que sí bueno os tengo que decir que es la segunda vez que me encuentro el señor Feliu aquí aquí arriba bueno no es el sommelier la otra vez me lo encontré en un hotel en Cessana y bueno él como os he dicho esta época del año siempre organiza excursiones por aquí y es la mejor época del año para venir aquí de hecho ¿vale? entre julio y agosto es cuando esto está abierto y en las condiciones óptimas para poder llegar arriba y no encontraros la carretera cortada por hielo desprendimientos y demás ¿vale? que pasada ya sé que lo dice todo el mundo pero es que es verdad luego en la cámara no se aprecia la realidad del lugar y si no que alguno de los que haya venido aquí que diga si tengo razón o no en la cámara se ve bonito en realidad se ve impresionante todo los colores la hierba todo 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 este espejo me está dando por saco hoy ya te digo yo que me estás dando por saco hoy bueno hoy es el primer día que he llegado aquí he comprado un neumático nuevo ¿vale? para venir aquí tenía el Heidenau K60 ya para cambiar he comprado unos Moto Z Traction Air Adventure Adventure Tactoner ¿vale? es un taco medio asfáltico pero es taco ¿vale? cuando volvamos a hacer las pistas en casa y volvamos a hablar de equipación y demás preparación para las motos hablaré de los neumáticos y comentaremos estos neumáticos ¿vale chicos? si alguno ya tiene experiencia con estos neumáticos pues nada que comente la suya a ver si entre todos llegamos a la misma conclusión ¿vale? mirad que de curvas más chulas encima conforme avanza el día mejora no se puede pedir nada más chicos no se puede pedir nada más bueno sí que no nos hubiesen cobrado entrada vaya tierra con la entrada o sea de momento tenemos el sommelier que es de pago luego tenemos la vía del sale creo que son unos 15 euros es un track muy largo la verdad pero 15 euros en fin casi nada es lo que hay o pagas o no entras bueno os explicaré un secreto ¿vale? ya que estamos bueno no 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 os lo explico os lo explico cuando estemos en la vía del sale bueno pues todo lo bueno se acaba pero no pasa nada nos quedan muchos muchos más días de pistas de off-road por los alpes ¿vale? bueno pues hemos hecho la pista de col de sommelier espero que os haya gustado ya habéis visto que es una pista que se va complicando conforme se llega a los 3000 metros hay bastante piedra suelta no es para iniciarse ni mucho menos pero es una pista que conforme le vais cogiendo el tranquillo a hacer off-road os va a gustar mucho recordad que es la pista transitable más alta de Europa que es una pasada tiene unas vistas increíbles tenéis que hacerla al menos una 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 vez y nada más que deciros que si me seguís continuaremos viendo más pistas increíbles de los alpes off-road poco a poco las iremos viendo todas en fin hasta el próximo motoblog nos vemos